Hola a todos, soy David López de digitalradaflow.com Bienvenidos a una nueva fotocrítica, fotocrítica número 67 ya Y hoy vamos a ver un par de álbumes y uno de ellos va a ser de 500px No es una red que solamos ver mucho en las fotocríticas No suelo enseñaros galerías o álbumes de 500px Pero ya sabéis que desde hace algunas fotocríticas no solamente os doy opción de que me enviéis la URL de un álbum de Flickr Sino que también me podéis enviar la URL de una página web y hoy ha caído ahí una de 500px Aquí tengo los álbumes que vamos a ver y vamos a ver de primeras este, que es el de 500px Que este es de Horacio Gómez y este segundo, que este es de Flickr, que es de Emilio Maestriani Uno de ellos, el de 500px, vamos a verlo porque me parece interesante porque hay mucha fotografía de concierto Y yo no suelo hacer fotografía de concierto, pero me parece una situación de fotografías interesante Porque debemos controlar un determinado tipo de cosas, como por ejemplo la iluminación Pero una vez que si tomamos la exposición y no varía mucho la iluminación de ese momento No tenemos que volvernos muy locos, nos tenemos que preocupar de otras cosas más importantes Desde mi punto de vista, como puede ser a lo mejor el encuadre Y el otro álbum que tenemos, que como os decía, es de Emilio Maestriani Pues tenemos un poco de fotografía de retrato, que es algo que además no suelo ver mucho en el grupo de Flickr De la foto del día Vamos a empezar viendo esta foto de esta chica Esto lo he dicho más antes con el tema de la fotografía de concierto Pero me parece interesante llevar cuidado con los encuadres Siempre tenemos que llevar mucho cuidado con el encuadre Entiendo que hay a veces que hacéis una foto y que no penséis mucho en cómo vais a procesarla después O que no tenéis muy claro lo que queréis hacer Pero después de hacer muchas fotografías Y por eso siempre digo que la fotografía es práctica, 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 práctica Os vais a dar cuenta de que hay un tipo de encuadres que no os funcionan en vuestra fotografía O bien por la modelo, o bien por el tipo de edición que le deis a las fotos O bien por lo que sea, porque no os gusta a vosotros Tenéis que cogerle el truquillo al tipo de fotos que soléis hacer Yo por ejemplo suelo hacer mucha fotografía de cuerpo completo Suelo tirarme siempre mucho para atrás Y cuando me acerco a mí suelo acercar mucho No suelo hacer encuadres de medio cuerpo No suelo hacer mucho encuadre americano No suelo hacer... me gusta más otro tipo O sea, me gusta muy cerca o realmente algo retirado Y en este caso creo que el encuadre... No sé, creo que cortar a chica los tobillos donde se los hemos cortado Yo creo que no es la decisión que yo habría tomado Además, fijaros que otra cosa importante de esta foto Mirad, cuando hemos hecho... bueno aquí no se aprecia tan bien Pero cuando hemos hecho la edición de la misma Lo que hemos hecho es... no sé si aquí puedo... a ver... no Vamos a volver atrás Esta foto la hemos rotado, es decir, la hemos inclinado para que la chica tenga el cuerpo recto Que es otra manía que por ejemplo tengo yo Pero al hacer eso, mirad, hemos dejado esta esquina blanca ¿Veis? Hemos dejado esta esquina aquí blanca Y... ostras, esto nos hace perder la foto Es decir, una foto con este tipo de problemas Una foto que tenga esto ya no nos valdría El otro día, no sé si seguís el blog habitualmente O lo seguís a través de Facebook y demás Pero os publiqué que Steve McCurry Que es un gran fotógrafo Pues la habían pillado en una exposición Pues que había hecho alguien o él O un colaborador suyo o lo que fuese Había hecho unas ediciones Había corregido unas fotografías en Photoshop Y lo había hecho mal Es decir, se había olvidado de terminarla O había dejado algo Pues realmente una chapuza Y son fotografías que no valen Son fotografías que si alguien se da cuenta de esto Oye, esto en papel Si lo pasas a papel te va a quedar ahí ese borrón Vas a tener que cortarlo, vas a tener que... Y hay que llevar especial cuidado con estas cosas Viéndola la fotografía en grande Como la estamos viendo Deciros que hay dos cosas Que podríamos intentar cambiar de la foto Una es la velocidad de actuación Porque como veis Tenemos el vestido un poco movido Veis que tenemos ahí como ese... Como esa trepitación que no me gusta nada Vamos a ver la velocidad No tenemos datos de velocidad Pues ahí necesitamos disparar un poquito más rápido Para congelar justo esa parte del vestido Puedes decir No, es que quiero dejarlo así Quiero dejar ese aspecto Desde mi punto de vista es complicado Me parece que está un paso intermedio Está un poco entre un quiero y no puedo De lo que puede ser, por ejemplo Un vestido movido Por ejemplo Vamos a irnos para atrás Porque vamos a ver alguna otra fotografía De este álbum Vamos a ver esta otra fotografía Que es una fotografía más de retrato Aquí la tenemos En esta fotografía Os quería hablar de la exposición Como veis es una fotografía Que da aspecto de Bueno, el cielo está bien Pero a mí sinceramente Me da aspecto de que está un poco baja La parte frontal La parte de él De este chico, ¿no? La parte del rostro De la camisa Y demás Hay situaciones Que oye, esta fotografía Que está atardeciendo Que es un contraluz No podemos controlar Pues por lo que sea, ¿no? Pues oye, pues no tenemos luz Si giramos al chico Le ponemos en el otro sentido El sol nos estará poniendo Por aquí seguramente Y tendremos un efecto Que no nos guste la fotografía Pero no tengáis miedo al flash Esta es una fotografía Que nos está llamando un montón Para sacar el flash Ponerle un difusor Además Un difusor de un tono amarillo Es decir El flash siempre nos va a dar Una tonidad muy azul Y si ponemos Un flash en esta foto Y disparamos el flashazo A este chico Lo que vamos a conseguir Es que su rostro Su cuerpo La parte que está iluminada Por el flash Tenga un tono azulado Pero sin embargo El atardecer ese amarillo Que tenemos De la puesta de sol Se nos va a ir Si calibramos al chico Muy muy amarillo Entonces ¿Esto cómo lo podemos compensar? Simplemente poniéndole al flash Un celofán Un algo que sea amarillo Porque eso va a convertir La luz del flash En un tono más cálido Y eso nos va a permitir Jugar con eso Si hacemos eso Vamos a levantarle la cara Aunque también Podríamos levantarla en edición Esto también en Photoshop O en Lightroom Cuando estamos editando la foto Ya sabéis que Todas las fotos No terminan en el momento De hacer clic Podríamos subirlo un poco ¿Vale? Podríamos Ahí subir las sombras Sin grandes grandes problemas Desde mi punto de vista Tampoco tenemos datos exif No podemos ver Qué ISO teníamos Para calcular Pues hasta qué punto Podríamos haber subido Vamos a irnos a otro álbum Al álbum De Horacio Gómez Y vamos a ver Algunas fotografías Que creo que están Muy acertadas En cuanto a la fotografía De conciertos Algo que debéis tener en cuenta Cuando habéis fotografía De conciertos Es que tenemos Un montón de luces Y luces de un montón De colores diferentes Y esto supone Una dificultad Bastante grande Pues teniendo en cuenta Lo que os decía Que hay muchas veces Que no podemos controlar El tipo de iluminación Que tenemos Y esto lo podemos También llevar No solamente A la fotografía De conciertos Esto lo podemos Llevar también Pues a otro tipo De fotografía Como puede ser Fotografía de interiores Fotografía en discotecas Fotografía Entonces en estos casos Siempre blanco y negro Es un recurso Muy bueno Porque habrán casos En los que Nuestro tipo de edición Sea una edición Que a lo mejor Busca muchos Saturaciones Busca muchos Colores muy llamativos Y claro No podemos entregar Una serie de fotografías Con un aspecto Y después pasarnos A una fotografía Que tiene un aspecto Completamente diferente En color Entonces muchas veces Utilizar blanco y negro Nos puede salvar el culo En estas ocasiones Y esta fotografía Además es un buen ejemplo De que no solamente Sirve para salvarte el culo Sino que le puede dar Un toque muy guapo A las fotografías Mirad Esta fotografía en blanco y negro A mi me gusta mucho Tenemos una exposición Buena En toques Toda la cara En las manos En la guitarra Y además tenemos algo Que me parece muy importante Que es este humo de fondo Como esta neblina Que siempre Me parece que Ayuda un montón En la fotografía De concierto Otra cosa que me gusta Del álbum de Horacio Es que la portada Es que la portada De 500px Va muy acorde Con el tipo de contenido Que tiene en su álbum Aunque es cierto Que al final Si vamos hacia abajo Pues vamos a encontrar También fotografía Pues de animales Y demás Pero bueno De las últimas fotos Que tiene Es una buena representación Y muchas veces Es muy importante Cuando tenemos una página web Cuando vamos a enseñar fotografías Que tenga coherencia A lo que estamos enseñando Y en este caso Vemos que Según aterrizamos A la página Imaginaros que Horacio nos comparte Un link a través de Facebook Pues vamos a pinchar En ese link Porque vemos una miniatura De un concierto Pues si vemos Una miniatura de un concierto Entramos aquí Lo primero que vemos Es un concierto Y bajamos Si hay concierto Es todo muy armónico Está claro que Tenemos todo Relacionado al concierto Vale He abierto unas pocas fotografías Que las tengo por aquí arriba Esta no es Esta no es Y esta no es Y esta no es Vamos a quedarnos Con estas tres fotografías Encuadre vertical ¿Por qué es la mejor elección En esta fotografía De un encuadre vertical? Bueno habría que ver El resto del escenario Pero fijaros que me parece Muy interesante El tema de las luces Como caen encima Del batería Y como además Le hemos cogido En el punto que está arriba Si esta foto La hubiésemos cortado Por aquí Hubiésemos perdido un poco Pues eso que decíamos antes Que cuando no tenemos Una mirada a veces Pues tenemos que dirigir La atención Hacia el sujeto Y en este caso Lo que hacen las luces Es eso Es iluminarle a él Dirigir la atención Sobre el sujeto Pero hubiese intentado Llevar un poco más De cuidado Con el tema De las altas luces Porque si que es cierto Que a lo mejor La parte de la frente Lo tenemos Un poquito levantado Pero bueno Ahí ya podemos entrar Con el tema De monitores Con un monitor Mira de una luz O sea Muestra la luz De una manera O de otra Esta foto también Me parece muy acertada En cuanto al tema De ser un encuadre vertical Aunque si que es cierto Que hay cosas de ella Que no me acaban De convencer mucho Como por ejemplo Fijaros que tenemos Una luz un poco amarilla Que no podamos controlar La iluminación En una sala de conciertos O en estos casos No quiere decir Que tengamos que atragar Con todo lo que tenemos ¿No? Podemos tirar un poco Hacia abajo Por ejemplo Aquí sabemos Que las letras Que tiene la camiseta Es blanco En herramientas como el Iron Por ejemplo Podemos coger Lo que es el gotero Y decir Oye esto de la camiseta Que tiene toda la pinta Es blanco Esto es blanco Pum Y nos va a dar Una medición Aproximada de blanco No quiere decir Que nos conformemos Con ese blanco Pero luego podemos Ajustarlo un poquito ¿No? Y dejarlo En lo que a nosotros Nos guste más Y algo importante Es el tema De las luces En un concierto Tenemos focos Que dan mucha luz Luego tenemos Zonas de sombra Y hay que jugar Un poco con eso Me parece que los brazos Los tenemos Demasiado quemados Pero la postura El encuadre Era fuerte en vertical A lo mejor Jugar más Con la profundidad de campo Aunque está hecha Con un f2.8 Poco más Podríamos hacer aquí Pero yo Hubiese intentado O si no Luego en edición Como decíamos antes De Steve McCurry ¿No? Quitar este pie de micro De la parte de atrás Porque se le queda Justo detrás del cogote Y no acaba De convencerme mucho Y esta última fotografía Que aquí veis Como tenemos Un balance de blancos Mucho mejor Si que es cierto Que parece Que no tenemos Luces de tantos colores ¿No? O de tan encima Esta me parece Que está perfecta De equilibrio De blancos Y en este caso ¿Por qué me parece Acertado el tema De una fotografía horizontal? Pues como veis Tenemos manos Por aquí abajo Tenemos esta persona Que además Tiene esta persona Este músico Que tiene la guitarra En posición horizontal Y me parece Que es bastante armónico Además Fijaos que en esta Si que tenemos el fondo Un poquito desenfocado Al fin y al cabo Es buscar un poco De coherencia En las fotografías Si tenemos algo En el encuadre Que es horizontal Y lo queremos sacar entero Pues lo ideal Es hacer algo horizontal No tiene por qué ser A lo mejor No tenemos que rellenar El encuadre con ello Pero pensad que Cuando hacemos una fotografía Tenemos la capacidad De decidir Lo que estamos enseñando Al mundo Y si hay algo Y si hay algo Que no queremos enseñar Podemos obviarlo En el encuadre Entonces A través como por ejemplo La fotografía Que habéis visto antes En la que el batería Tenía los focos encima Hemos enseñado Los focos Pues podríamos haber Obviado los focos Haciendo otro tipo De encuadre horizontal Por ejemplo Y en esta fotografía Pues si hubiésemos Hecho un encuadre vertical Pues también Hubiésemos obviado Las manos de la gente Que está alrededor Aquí vemos que alguien Está como sujetando No sé si Una cámara O intentando Coger algo Pues hasta aquí La fotocrítica Número 67 Agradecer A vosotros dos A Horacio Y Dejadme que Y a Emilio Que hayáis enviado Vuestros álbumes Deciros que si queréis Participar en las fotocríticas Solamente tenéis que rellenar El formulario De Critica mi álbum Que está en la web En digitalre4u.com Vámonos a ir Para que lo veáis Es muy sencillo Aquí en el blog Solamente os tenéis que ir arriba Critica mi álbum Pincháis ahí Y eso os va a mandar A un pequeño formulario Donde solamente tenéis que poner Vuestro nombre Dirección de correo electrónico Y la URL De vuestro álbum De Flickr O de vuestra página web Con eso me llegará a mí Y me llegará un mail Y en unos días Pues empujeremos En una futura Fotocrítica O crítica web Espero que os haya gustado Este vídeo de Fotocrítica Número 67 Ya sabéis que justo aquí abajo Podéis dejarle un like Si estáis viendo el vídeo A través de YouTube O suscribiros en la esquina Inferior derecha Así como seguirnos en redes sociales Facebook y Twitter Soy David López Para digitalre4u.com Hasta la vista